Y entre toda esa gente, miren a quién tengo al lado, alguien que ya sabe lo que es levantar una copa del mundo. Si me dejan, sigo hablando con él, no se enojan, ¿no? Sí, dale, dale, vamos, vamos, con Juanpi. Señor Juan Pablo Zorín, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ahora contentos, felices. ¿Estás tranquilos? Sí, bueno, un poquito siempre se sufre y está bueno que sea así. Creo que era el... Sí, miro la cámara, quédate tranquila. Camila, nuestra asistente, le está diciendo que mire la cámara, claro. Era una periodista, entonces miramos para los dos lados. Para mí era el partido más difícil de la zona, porque quizás juega muy bien, más allá de que no sea quizás tan conocido su cultura futbolística, pero tienen jugadores con mucho talento, cómo se mueven coordinados, era un partido muy difícil y creo que la selección mostró carácter, personalidad, lo pudo dar vuelta y el apoyo de la gente también impresionante, lindo. Santiago del Estero acá, nada, conocer a la Argentina, me parece que es espectacular. Que una vez salga del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y que la gente pueda acompañar, también está bueno y es importante porque había gente de todos lados. Le preguntábamos a los chicos y a los futbolistas, que no dejan de ser chicos, y decían, salimos muy nerviosos. ¿Qué se le pasa por la cabeza a un jugador, a un juvenil, cuando sale y tiene un estadio que lo está arengando? Primera sensación, es increíble de jugar un Mundial, me imagino, porque no me tocó, no tuve la suerte. Pero tuviste la suerte de levantarlo en Qatar 95. Sí, bueno, pero jugar en tu país con la hinchada y al mismo tiempo es esto, es la presión, quizás doble, por estar jugando, sabés que tenés que ganar cada duelo, tenés que ganar cada pelota. Vimos de verdad, el inicio del partido, el gol quizás nos quedamos un poco parados, esas sensaciones que dan bronca, pero cómo venía con todo lo que había pasado en el sudamericano, creo que la muestra de carácter y cómo ha crecido, cómo ha evolucionado el equipo, cómo llegó por los costados, los dos goles vienen de llegadas por los laterales, las conexiones que hubo por los lados, y nada, o sea, tenemos jugadores de mucha calidad. También es verdad que compromete cuando no tienen tantos minutos en sus equipos y bueno, quizás el estado físico no es el mismo de otras selecciones, pero hay que confiar y calentar a la selección. ¿Nos volvemos a ilusionar? Siempre, siempre. Gracias.